Feliz de estar aquí, es un orgullo que se firme aquí en el Colegio de Médicos y con un staff de médicos, como habrán visto, sentados en la mesa, realmente muy reconocidos, honorables de la provincia, que han hecho mucho por el deporte y siguen trabajando día a día. Así que bueno, nosotros estamos aquí con el Ministerio para colaborar, para acompañar. Nosotros siempre tenemos claro de que debemos apoyarnos los que más saben. Y en este caso, en lo que es Ciencias Aplicadas al Deporte, nadie mejor que esta asociación misionera que se creó y que está compuesta de grandes profesionales en todas las ramas de las ciencias del deporte. Así que bueno, serán ellos un poco los que nos guíen a nosotros a afrontar estos nuevos desafíos. Hoy por hoy el deporte en misiones está mostrando un camino y el camino siempre es así, perfeccionándose. Así que bueno, este convenio nos permitirá salir a buscar recursos, no solamente provinciales y misioneros, también recursos en todo el mundo, ¿no? Porque hay muchas propuestas de traer recursos a la provincia siempre que uno esté avalado por profesionales. Así que creemos que es un gran avance y que lo tenemos que obviamente refrendar ahora día a día, trayendo capacitaciones, como ya hemos anunciado un par de capacitaciones en el próximo mes que arrancan. Y bueno, y a seguir trabajando obviamente en pos del mejor deporte. ¿Cuáles son los desafíos, ministro? ¿Los desafíos? Mi desafío es crecer en cantidad y calidad. Esas son las cosas. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando fuerte en darle una impronta nueva al deporte en la provincia. La semana que viene seguramente vamos a convocar a una conferencia de presa para contarle a todos los medios cuáles van a ser los programas que ya hemos definido y ya se han lanzado algunos programas y a dónde vamos a apuntar. Realmente hay una impronta nueva, muy grande, masiva, que lo que nosotros queremos es descentralizar un poco el deporte, más allá de que siempre las cosas se cuentan de posada, ¿no? Que es donde estamos los medios, donde funciona todo, pero queremos llegar a todos los misioneros. Ese es un desafío que tenemos nosotros, ¿no? Yo vengo del interior y muchas veces los programas quedan resumidos en posadas y no es así. Debemos trabajar fuertemente para que todas las misiones tengan la posibilidad también de acceder a estas cosas. Y como te decía, arrancando obviamente un trabajo de base, ampliando fuertemente las bases, como por ejemplo, no sé si soy a veces redundante en decirlo, a nuestro equipo de trabajo en el ministerio no nos cae bien, de que haya una disciplina donde un equipo o un atleta se luzca a nivel nacional o a nivel mundial y nosotros nos prendamos del lucimiento de ese, veamos los diarios y creemos que el deporte está bien. No es así. No se resume en eso. Obviamente que es un ejemplo. Va a ayudar para que los chicos sigan practicando deporte, pero debemos trabajar en nuestras bases. Debemos tener una base fuerte de chicos jugando, practicando disciplinas deportivas, como para que después no llegue un caso aislado, sino que sea algo más natural que lleguen chicos. ¿Un grande abrazo en barrio también, digo, para salir un poco por ahí de lo que es el CEPAR? Sí, nosotros tenemos un trabajo muy ordenado y la verdad que en lo que respecta a Posadas, porque justamente nombrase el CEPAR, estamos trabajando muy bien con la dirección de deporte de la municipalidad de Posadas, con el profesor González, con el intendente, estamos constantemente en trabajo, en conjunto, en comunicaciones, porque creemos que esa parte también tiene que hacer un fuerte trabajo el municipio, lo está haciendo, la impronta de Posadas en el deporte realmente es muy buena, nosotros en el resto de la provincia estamos colaborando para que todo sea así, y bueno, nosotros creemos que los barrios son lugares donde debemos estar, nosotros hemos creado la subsecretaría de Deporte Social Barrial, donde estamos trabajando fuertemente en cosas en conjunto, pero nosotros lo que también queremos hacer es ordenar, muchas veces pasan de que hay torneos, hay actividades deportivas, que hace la municipalidad en un momento, hace otro ente en otro, hacemos nosotros de deporte en la provincia, y en definitiva el chico es el mismo, cargamos en una semana actividades, estamos ordenándonos como para que los chicos hagan deporte, en algún momento las fuerzas van a estar puestas por el municipio, en otro momento desde el ministerio, y bueno, cada uno tiene su rol en este nuevo organigrama de gobierno. Ministro, en los últimos años se ha notado quizás la caída en la carga horaria curricular de lo que es el deporte en las escuelas, incluso algunos docentes manifiestan que no tienen lugar para dar educación física, ¿cómo se resuelve? Bueno, es así, los países desarrollados del mundo tienen 110 minutos semanales de educación física, nosotros en la Argentina hay un promedio desde 11 minutos hasta 200 minutos, desde Nación, que son un poco los que están encarando este proceso nuevo de organización de la actividad física en las escuelas, está trabajando en un programa muy interesante, muy bueno, que la semana que viene, les repito, le vamos a convocar y le vamos a contar junto con el director de educación física de la provincia, que va a estar sentado con nosotros, estamos trabajando en conjunto, también vale la pena que la gente conozca que a nivel nacional el Ministerio de Educación ahora pasó a ser Ministerio de Educación y Deportes, así que es una impronta nueva también, que estamos trabajando en conjunto, que festejamos porque nos parece bien, nos parece correcto, pero también lo que es educación física, yo soy muy respetuoso del director de educación física de nuestra provincia y de toda la gente de educación que son los que más conocen, así que la semana que viene solamente le contaremos un poco eso, la infraestructura deportiva para la práctica también es un problema, estamos trabajando juntos, nosotros desde el Ministerio de Deportes la semana que viene les contaremos en conferencia de prensa, hemos puesto de posición todos los lugares deportivos, los predios deportivos para que las escuelas puedan ir a hacer práctica deportiva ahí, así que bueno, como te digo, la semana que viene contaremos un poco más un programa intensivo en lo que va a referir un poco a las escuelas. ¿Las escuelas de microcentros son las más complicadas? Las más complicadas y en posadas, en el interior no es tan complicado, pero sí posadas, y nosotros tenemos el predio del Finto Germán, tenemos el predio del edificio donde funcionaba el Consejo del Deporte en calle Córdoba 69, ya nos reunimos con la Ministra de Educación la semana pasada, el Presidente del Consejo me ha pedido, nosotros pusimos de posición, así que muchas escuelas y muchos colegios van a poder hacer educación física en los predios nuestros, que obviamente lo queremos compartir y como yo siempre digo, tienen que estar abiertos y si se puede usar desde la primera hora que sale de solas hasta que oscurezca, estamos trabajando con chicos que es lo más importante. ¿Ha habido reuniones, Ministro, en los últimos días a nivel nacional por el tema de los Juegos Evita donde estuvo representado el Ministerio de Misiones? ¿Qué novedades hay y se ha avanzado en eso? Sí, el 30 de marzo hay una reunión muy importante que van a ir los representantes de todas las provincias, ya enfocados exclusivamente en los Juegos, ahí vamos a mandar a nuestros representantes, los Juegos Evitas continúan, algo que aplaudimos, vemos de manera muy inteligente que así sea, así que bueno, estamos trabajando también nosotros desde la provincia en una idea que tenemos con el Gobernador de darle un apoyo mucho más importante a nivel provincial como se venía haciendo, queremos que los Juegos Evita estén mejor organizados en nuestra provincia, que tengan más contención para los chicos, obviamente que esto es un trabajo en conjunto con los municipios, los municipios seguramente en las próximas reuniones que haremos, trabajaremos con ellos como para que nos ayuden en la parte zonal, local, y después nosotros en la parte provincial sí como Ministerio de Deporte vamos a atrever a todos los chicos, no vamos a dejar a nadie que se quede sin jugar el provincial porque todos obviamente sueñan en llegar a Mar del Plata, que nosotros también queremos que ese tabú de que compiten para llegar a Mar del Plata se quede un poco en el camino, no solamente competir para llegar a Mar del Plata, es competir también para que en Misiones haya una gran final y también los chicos puedan estar compartiendo una gran final que seguramente vamos a hacerla como corresponde como para que los chicos también la disfruten. ¿La estructura va a seguir siendo la misma de los juegos, teniendo en cuenta que se habló también de una cuestión más regional, de jugarlo algo en el medio? No, los juegos por el momento siguen siendo todos los mismos, lo que sí se agregan y se sacan de algunas disciplinas, la parte cultural está por fuera, que antes por ahí era algo junto, van a buscar de que sea en otro momento, así que bueno, hay unas situaciones que van a cambiar que seguramente conforme haya pasando el tiempo vamos a ir contándoles. Rafa, ¿cómo está el tema presupuestario? Estamos en una época de transiciones, restricciones a todo nivel, ¿cómo lo van sobrellevando? Y hay fondos como el año pasado, ¿me lo puedes cuantificar para dedicarse al deporte en nivel municipal, provincial? Bueno, lo que puedo hablar es el nivel provincial que somos nosotros, ustedes como verán en los presupuestos de la provincia, lo que fue dedicado al deporte es una cantidad mucho más importante de lo que venía haciendo, es algo que por algo está armado el ministerio, queremos hacer esto y lo estamos mostrando en la impronta del día a día, ¿no? Obviamente que nunca alcanza, siempre uno quiere más, siempre uno desea más, pero también vale la pena recalcar que el presupuesto como bien dicen es un presupuesto, no quiere decir que nosotros vayamos a gastar todo porque eso es algo que no vamos a saber y lo vamos a ir sabiendo conforme vaya pasando el año y conforme obviamente nuestro gobernador vaya decidiendo la utilización de ese presupuesto donde realmente hace mayor falta. Estamos trabajando fuertemente en lograr que lo importante esté por delante de lo urgente, que es algo que nosotros estamos enfocados y haciendo mucha fuerza en eso y con respecto a no sé qué más era la pregunta. Es un año con muchas restricciones económicas, ¿cómo es a las entidades deportivas, a los clubes, a las emisiones? Seguro, nosotros estamos trabajando en un programita por un lado de desarrollo de la actividad deportiva que vamos a contarle como te digo la semana que viene y por otro lado infraestructura que es algo que siempre se reclama, siempre hace falta más pero bueno, ahí estamos trabajando con el gobernador y terminando un proyecto como para presentarle a ver, bueno, cuáles serán los recursos provinciales o tendremos que salir a buscar que el gobernador ya obviamente lo ha dicho públicamente que saldremos a buscar recursos. Bueno, yo desde mi cartera que es el deporte tengo prioridades puestas en una agenda que bueno, ojalá Dios quiera puedan cumplirse la mayor cantidad posible. El cambio de tema, Rafa, el Rafa deportista el fin de semana arranca el campeonato van a estar corriendo, hemos visto una imagen del auto, ¿cómo llega la estructura del Toyota y cómo están ustedes en la aplicación? Bien, muy bien, muy contento de nuevamente entrar en la actividad. La gestión es muy linda, uno se apasiona pero también por momentos a uno le gusta hacer deporte que es lo que uno ama, ¿no? Así que bueno, estamos viajando el día de mañana y bueno, me estaré el fin de semana corriendo en Trelew la primera fecha entusiasmado, ilusionado como cada comienzo de año pero obviamente queriendo hacer un buen papel. Los autos sabemos que no han sido los mejores el último año, el equipo Toyota no ha estado por ahí a la altura de años anteriores o como siempre nos acostumbraban a ser campeones en los últimos años pero bueno, tenemos un equipo de pilotos magníficos y un equipo de técnico brillante así que han hecho un trabajo muy bueno en el verano yo no tuve por ahí contacto tan a menudo pero confío en que han hecho un trabajo bueno como para que bueno, lleguemos a la primera fecha entre Leu y va a ser una incógnita el auto es bastante nuevo se ha cortado mucho así que cuando pongamos el auto en pista el sábado a las 11 de la mañana vamos a ver donde nos encontramos ¿con qué objetivo se encarga esta temporada? como siempre con ganas de ganar no quiero quemarme pero vengo todos los años o los últimos años de mi carrera deportiva compitiendo en un nivel muy profesional contra grandes pilotos y siempre he logrado en el medio en el transcurso del año uno o más podios que no es cosa menor habiendo tantos pilotos de primer nivel lograr subir al podio es bueno el año pasado me tocó salir segundo muy cerquita de ganar una carrera peleada con Cristian Ledesma así que ojalá Dios quiera este año pueda nuevamente estar adelante y bueno como por ahí también siempre lo digo ser lo profesional que debo serlo en el automovilismo ¿cómo vas conviviendo con las dos ocupaciones? yo te pregunto por eso y esta es la primera temporada fulga sí exacto bueno venía obviamente del año pasado de la gestión anterior haciendo la coordinación de deporte y corriendo así que un poco ya estoy acostumbrándome pero obviamente que el trabajo hoy es mucho más intenso y la verdad que casi que es mi trabajo y obviamente mi esfuerzo y todo puesto en el ministerio que es mi vida hoy por hoy y bueno en un momento hay que correr un cachito y ponerse el rol de piloto porque es importante también ser deportista yo siempre digo que es muy importante quien dirige por ahí los destinos de cualquier de cualquier cartera también estar un poco en el rol de lo que le toca hacer así que estoy contento y bueno voy a ir viendo en el año como se da es desgastador básicamente no tanto estoy muy tranquilo que no se descuida nada pero es muy desgastador físicamente ¿está confirmado bien en la categoría? no hay nada confirmado o sea las fechas están yo he leído que el turismo nacional el turismo de carretera el super de 2000 han puesto fecha de misiones lo cual nos llena de orgullo a los misioneros porque saben que somos responsables saben que somos ordenados saben que honramos los compromisos y bueno eso es lo que venimos haciendo en todos estos años obviamente va a ser una edición del gobernador que considere que se puedan hacer las carreras y bueno de ahí se hará que se hanisoft sinieur que se hagan las carreras que se han твоido que se han rompido que se hagan con todas las caras que se han Oderit que se han À principi que se hanseason que se hanei que se han que se han